La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su título 1 referido a los principios fundamentales en su artículo 5 establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente de forma prevista en esta constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. ¿Cómo se ejerce esta soberanía? De varias maneras, una de ellas mediante el sufragio proceso que en el país es responsabilidad del poder electoral. En el capítulo 5 de la Constitución, artículo 292, establece que el poder electoral tiene al Consejo Nacional Electoral como ente rector y en su artículo 296 afirma que estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos.